Estoy bien chacadito por si quieres llegarte Tu cara una obra de arte Creo que la dejé antes Me gustas y bastante Te pienso por todas partes Perdón si te prensas que yo soy muy constant Rara vez soy un poco cortante Amor verdadero me hizo querer ser cantón En el carro de todos los países Tus ojitos negros hacen que yo me hipnotice Me tienes en el cielo con todos tus keys Se retró tu desespero hace que mi cora grite Eso mismo dije yo Cuando me agarraste el amor no sabía decirte Eres todo lo que yo algún día quise Todo lo que yo algún día quise Eres todo lo que yo algún día quise Hace tanto tiempo los días ya no son grises Cuando estoy de frente Tu mirada Me cambia la mente Yo no puedo soltarte más Te quiero bastante Todo es interesante Parece que todas las cosas han cambiado bastante Pero no sé qué más decirte Todo ya te parece un chiste Tú quieres fama, yo quiero money Aunque quizás solo contigo lo paso mejor Creo que nada somos míos Si tú quieres no Pero shorty kiss me dice Yo estoy en el modo Yeah, yeah Estoy en el modo Yeah Estoy Estoy enchacadito por si quieres llegarte Yeah Que agarró una hora de arte Yeah Creo que lo dije antes Me gustas y bastante Yeah Te pienso por todas partes Pero si te pienso que yo soy mi constante La verdad es Soy un poco agordante Tu amor verdadero me hizo crecer cantante Yeah 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 Yeah